En la cuadra el pavo real, carretera pa' su chil guerrero, Allá vive un animal, que nació con un temple de acero, Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño. Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero, Cambiaremos de herraduras, por si acaso está malo el terreno, Por errores se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno. Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas, Y a los mejores caballos, que han venido a correr a Chihuahua, Al Tuntú, luego al muchacho alegre, y también le ganó al Tarahumara. En la dama la alebrique, un caballo en su puro momento, Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron, Que el aliento y nariz de la yegua, ha cruzado la meta primero. Fino, ligero y bonito, le pusieron el judío, Es un alazán tostado, para hacer historia vino, Su dueño y unos amigos, a Veracruz lo llevaron. En la cuenca del Papaluapan, en el carril de las piñas, Ganó su primer carrera, nueve más acumuladas, De Veracruz a Oaxaca, contra bestias muy ligeras. Por todo lo que ha logrado, y el dinero que ha ganado, Está orgulloso su dueño, un día quisieron robarlo, Y aquí Anzaciri y su rancho, de nuevo se lo trajeron. Dinero extranjero, roló aquella tarde, ya finaliza del año. Caballos, caballos, caballos tapados y ya conocidos, De donde quiera llegaban, Si no los conoces, no agarres partido, ¿Por qué se llevan tu lana? Mi compa Chalino y mi amigo Charranas, Llegaron desde Las Vegas, También apostaron y también perdieron, Por no conocer las bestias. ¡Mi compa Chalino! ¡Ay, salúdeme a mi compa Charrana! De lado derecho brincaba una yegua, Y al otro alto y un paseaba. Y es perro y la yegua, y corona el caballo, Era del pueblo Las Varas. Un traje de manta, bordado en hilaza, Y un morralito de tela. Un huichol en su mula, sacó cien mil pesos, Y los apostó a la yegua. Tiene una patita blanca, Y rayadita la frente. Es un óscuro gateado, Le pusieron el cadete, Yo no sé quién es su padre, Pero sé que no es corriente. Allá en Yuma, colorado, Por primera vez ganó, Corriendo en una cuarteta, De lo fino a lo mejor, Los dueños de una prietita, Daban pesos por tostó. Administrando sus fuerzas, El cadete demostró. Los dejó ir por delante, Luego fue y los alcanzó, Despistando los relojes, La carrera les ganó. Aire que rojo yo y su hermano, Ya les fueron a pagar, Unas paquitas de verdes, Y un soplón de eco de hablar, Polo Michiel al cadete, Se lo llevó a descansar. Había un futuro y tienden ver, La bolsa era buen dinero, Por la clase del cadete, Tenía chanza y lo metieron, Clasificaban diez tiempos, El fue y les puso el primero. Lo trajeron a Vallese, Desde Grili, Colorado, Era un moro, Patas negras, Parece que está pintado, Veinte carreras, Invicto, Sin perder, Al otro lado. Hijo del campeón de un derbi, Y también salió ligero, Es que le ganó al Sotón, Allá en el acerradero, Y en Cuauhtémoc, A la rubia, También le hizo un cochinero, Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango, Y sus dueños de billetes, Muchos costales llenaron, Pero regresó a Vallese, Porque ya no tuvo saiyo, Dicen que en una remesa, Llego a San Diego de Arabia, De los criaderos más finos, De los moro y los abdalas, De un gran prestigio en el mundo, Del Medio Oriente hasta el Asia, Desde que nació el potrillo, Tenía un color muy bonito, Que era entre zaino y oscuro, Más bien un color retinto, Lo sacaron por Tijuana, Lo llevaron a Hermosillo, Lo subieron a la sierra, Para iniciar su aventura, Ganó en Badiá, Coray, Huepa, Arispe y en Moctezuma, Al alazán más ligero, De los caballos de Ozuna, Ganó por todo el país, Y la Unión Americana, Pa' regresar Hermosillo, Ganó al venado de Kansas, Al que siguió mucha gente, Porque con él no arriesgaba, Dicen los grandes expertos, De mente conocedora, Que media doce cuartas, De la crinasta la cola, El ejemplar más bonito, Que ha conocido Sonora, Juan José Muñoz se llama, Un hombre muy carrerero, Con una llegó a señores, Le pagaron un dinero, Con ella les ha ganado, A caballos muy ligeros, Por allá en el pueblo de Atil, Le pusieron las orallas, Hoy su dueño arrepentido, Él ha querido comprarla, Porque ha visto, Que ha ganado, Cada que van, A jugarla, Le ganó al 77, Y a una hija del Banco Negro, Al Albur, Y al Corongo, Y otros que ahora, No me acuerdo, Si la quieren percorrer, Tienen que traer dinero, En las tundras de Tacoma, Pegadito a Canadá, Ramiro Martínez Vuelna, Vio correr a la alazán, Y le dijo, Serás mío, Cuánto me puedes costar, Fue a mirar, A los señores, Propietarios, De la cuadra, Y le dijo, Roy Canseco, Era un pocho, De montana, Luz de Lof, Tu fifty thousand, Y te lo llevas, Mañana, Un garañón, Y pura sangre, Se notaba, Desde lejos, Era fachoso, El caballo, Y lo hacía, Verse más bello, Se enamoró, Dele el hombre, Y dijo, Si me lo llevo, Ramiro no era maniado, También manejaba lana, Tenía como siete ranchos, Y mucha carne exportaba, A Japón, La mayor parte, Y los demás, Para Francia, La clave siete, Es el nombre, De una yegua, Muy ligera, Al banco negro, Le gana, Precisamente, En su tierra, En ciento cincuenta metros, Le dejó, Una polvadera, Nadie sabía, Que esa yegua, Era de clase, Muy fina, Vino a ganarle, Al tatano, Y a los señores, Medina, Esa la trajo, El cubano, De un ranchito, De Argentina, El tatano, Muy seguro, Del caballo, Banco negro, Que le decía, A sus amigos, Este va a llegar, Primero, No tengan miedo, Señores, Apuesten, Todo el dinero, El betini, El betini, Se encontraba, En tierras, De michoacán, De allá, Le hablaba, Al cubano, Compadre, ¿Quién va a ganar? Me estoy comiendo, Las uñas, Junto, Con el celular, En el Arapajo Par, Allá en Denver, Colorado, Fendermi pa' los caballos, Que estaban clasificados, Trescientas cincuenta yardas, Fue la tierra, Que jugaron, Yubetche era su favorito, Yo lo había visto correr, Mister Banco, Que era el dueño, De aquel hermoso corcel, Que en su registro decía, Era un coronacartel, Andrés, Andrés Flores con su yegua, Que vinchiril y montaba, La dama, Una hermosa zaina, Traía herraduras plateadas, El betoloya y mercado, Eran los que la cuidaban, Cuando iban al partidero, Los gringos como apostaban, Ellos estaban seguros, Que esa carrera ganaban, Andrés también a su yegua, Sus dólares arriesgaban, Le dicen el centenario, De Sotomaynes al fuaco, Es criollo de Naniquipa, Con registro americano, Su madre fue muy ligera, Y campeona ya en Chicago, El compa Homero Varela, Quienes se alazan dorado, Ramón González lo cuida, Y Chiapas lo ha montado, Lo corre siempre en las riendas, La cuarta nunca la ha usado, Al charol y al ahumado, Les ganó en trescientas yardas, Luego también se quedaron, El arriaga y el fantasma, Y el centenario quería, Una tierrita más larga, Le aventaron a un morito, De nombre el palomo blanco, El señor Prieto Carrete, Pidió faca al centenario, Él les echaba al palomo, Por si querían destaparlo, A las patas de mi yegua, Jugué toda mi fortuna, Tenía una estrella en la frente, Que brillaba con la luna, Las dos patas eran blancas, Las dos patas eran blancas, Su color, Vaya cedruna, El contrario era el tordillo, De la hacienda Santa Clara, Y don Roberto era el dueño, Ese señor si jugaba, Novillos y yeguas brutas, Dinero el que le llevara, Dos corrales de novillos, Es lo que pude cazarle, Cincuenta vacas paridas, Y hay algo más que agregarle, Que al final jugué en mi rancho, Suma muy considerable, Música Hay caballos, Muy ligeros, Que ya tienen su corrido, Este es a un caballo prieto, Su dueño son tres amigos, Le dicen el quema tierras, Trae lumbre desde potrillo, Apenas tenía dos años, Fue y les ganó en Albuquerque, En la grande de la feria, Cien cincuenta mil de verdes, De ahí siguió su camino, A lo la American Derby, El dos mil ocho en septiembre, Clasificó allá en ruidoso, Les puso el segundo tiempo, En la final fue la suerte, Cayó una tromba en la pista, Se le complicó al jinete, Ténganle miedo a Merino, Cuando se arrisca el sombrero, Trae en la lista un teniente, Pa' coleccionar su cuero, Porque es como los coyotes, Argo yudó y traiciones, Bajaron dos avionetas, En las llanuras de Lobos, Merino fue a recibirlas, Porque era grande el negocio, Ya había arreglado al teniente, El mismo le planeó el robo, Por eso no tengo amigos, Prefiero mi esmitigüeso, Esa no piensa las cosas, Ni la traicionan los nervios, Escupe muerte a distancia, Todo depende del dedo, ¡Muy bien! ¿Te gusta mi compa Marrujo esa? En dólares son millones, Eso a mi me vale madre, Pero cuando haces un trato, No tienes por qué rajarte, La traición es muy corriente, No se la perdono a nadie, Crucero de Sotomaynes, Carretera a Namiquipa, Volaban en una troca, Los muchachos tenían prisa, Querían llegar a Palomas, A cruzar unas cositas, El primo le dijo a Rafa, Casi llegando al terrero, Compraremos unos botes, Porque ya venimos secos, Y de paso un aditivo, Para que no... Escribíse,